Yo me uno a la seguridad en Pérez Celedón, es el nombre de la campaña que lanzó la Municipalidad Generaleña en Unión con otras organizaciones este jueves 4 de noviembre. Lanzar lo que es la campaña de Yo me sumo a la seguridad en Pérez Celedón. La idea es, a través de una serie de materiales tanto audiovisuales como infográficos, hacer conciencia a la gente de las diferentes acciones, a las cuales todos y cada uno de nosotros, los ciudadanos, los comercios y en general toda la población, pues nos tenemos que sumar con las diferentes acciones. En la fuerza pública destacaron la campaña como una forma de prevenir los delitos en nuestro cantón. Es una oportunidad que nos da más en cuanto a las estrategias de seguridad en materia de prevención, lógico, y trabajar más en conjunto, tanto con el gobierno local, en este caso la Municipalidad del Cantón de Pérez Celedón, organizaciones comunales, comercio y bomberos, entre otros, para trabajar en conjunto y hacer acciones a prevenir el delito en estos meses que se aproxima. Entre los que conforman el apoyo a esta campaña está Cadesur y la Cruz Roja Costarricense. Efectivamente porque nosotros representamos un gremio de más de 4 mil socios comerciales y ya la mayoría ha sufrido en carne propia los embates de la delincuencia. Entonces por eso nos identificamos al 100% con esta iniciativa. Esta campaña que nos va a permitir crear un poco de conciencia y hacer un aporte para promover la seguridad ciudadana. Nosotros hemos estado en todos los procesos de coordinación, reuniones, apoyo en alguna planificación, pero también como primera respuesta nos interesa que la comunidad tenga un nivel de seguridad lo mejor posible de forma que podamos entre todos los actores resolver las situaciones. Quiero hacer un llamado a la población para aprovechar que en caso de una emergencia, una situación donde requiera ayuda pueda accesar al sistema conjunto interinstitucional a través del 911 y reportar sus incidentes. La unión de fuerzas es vital para que este proyecto camine de forma positiva. Tanto Cámara Comercio, nosotros que estamos ahí, la Unión Zonal de Asociaciones, Bomberos, Cruz Roja, SOS, Platanillo, Cadesur, que son parte de la organización de la comisión formal de nuestra seguridad acá cantonal. Son varias acciones las que pueden facilitar el trabajo de los delincuentes. Por ahí van a circular varios boletines enfocados a lo que es la prevención, donde le van a dar las recomendaciones, manejo de dineros en los cajeros automáticos, descuido en los vehículos, las maletas de las personas que viajan de un lugar a otro, en las paradas de buses, en el comercio en sí, también se le hacen muchas recomendaciones para prevenir los futuros asaltos. Un alto porcentaje, y así lo tiene claro, pues Fuerza Pública, es el tema del descuido, por ejemplo, en objetos, en vehículos, en nuestras casas. Entonces, la campaña pues pretende eso, hacer conciencia de las diferentes acciones que nosotros, cada uno de nosotros ciudadanos, debemos emprender y que no es solo un tema de Fuerza Pública, no es solo un tema de gobierno local, no es solo un tema de Poder Judicial, OIJ, Fiscalía en general, el tema de seguridad, sino pues en el cual todos tenemos la responsabilidad de contribuir, y eso está en nuestras casas, en nuestro diario vivir, y sin ser obsesivos, por ejemplo, el hecho de que cuando vamos al cajero, pues siempre puede que exista la posibilidad de que alguien nos esté viendo. Imágenes como estas se harán más frecuentes con este lanzamiento de la campaña que busca darle más seguridad a Pérez Celedón.